Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En este video voy a estar haciendo algo un poquito diferente porque voy a preparar una torta de zanahoria, solo que esta vez no será una torta normal, sino que va a ser reducida en calorías. Al final les estaré diciendo cuántas calorías tiene por porción y bueno, si me ven un poquito como que improvisando al comienzo de la receta es porque es primera vez que la preparo, pero sin embargo quise irla grabando por si salía bien, dejárselas por acá para que ustedes vean y en realidad les adelanto que salió muy bien. Así que bueno, gracias por estar acá y vamos a comenzar. Los ingredientes que vamos a necesitar son 2 zanahorias, 3 huevos, 100 gramos de almendras, una taza de yogur griego sin azúcar, una cucharadita de polvo de hornear, esencia de vainilla al gusto, canela al gusto, stevia al gusto, la ralladura de un limón y opcional arándanos secos o pasas. Comienzo licuando las almendras así en seco. No es necesario que quedan muy molidas, ya me quedaron así. Ahora en esta misma licuadora vamos a hacer todo. Vamos a colocar la zanahoria. Bueno, espero que me quepa. La verdad es primera vez que estoy haciendo esta receta y la estoy grabando. Si sale bien, se las comparto. Comienzo a licuar. Como está todo muy sólido, le voy a agregar los huevos. Me voy a ayudar de esta espátula para mezclar un poco, porque al parecer la almendra quedó abajo como muy sólida. Entonces no permite que las aspas de la licuadora puedan mezclar todo. Bueno, le voy a colocar de una vez también el yogur para que tenga más líquido. Esto es una taza de yogur griego. Lo mezclo un poco con esto. Y ahora sí intento licuarlo. Y si así no se licúa, le colocamos un poquito de leche. Vamos de nuevo. Sí, le voy a colocar leche. Y esta medida es de media taza. Ok, vamos de nuevo. Ahora sí. Ok, no se grabó esta parte, pero lo que hice fue colocarle una cucharadita de canela, una cucharadita de polvo de hornear, un toquecito de esencia de vainilla y a licuar. Y les decía que si tienen jengibre, pueden colocarle también un poquito de jengibre aquí a la mezcla, que le queda muy bien a la torta de zanahoria, pero como yo no tenía, por eso le coloqué la ralladura de limón. Y ahora voy a ir colocando la stevia. El horno lo tengo recalentando a 180 grados centígrados. El molde ya lo tengo enmantequillado o con aceite. Y ya los enseño cómo lo llevo al horno. Y ahora es el momento de colocarle, en mi caso, los arándanos. Ustedes le pueden colocar pasas o nueces. Por cierto, el horno lo tengo a 180 grados centígrados. Entonces ahora voy a hacer el nevado o la cremita que le voy a colocar arriba. Y para eso voy a estar usando el mismo yogur griego. Le voy a colocar dos cucharadas. Media de ricota, pero simplemente porque tampoco es que me encanta tanto el sabor que le va a dar la ricota. Si tú le quieres poner más, ponle más. Y si tienes queso crema bajo en calorías, muchísimo mejor. Yo no tengo y por eso le coloqué el toquecito de ricota. Lo mezclo y ahora le voy a colocar dos sobrecitos de stevia y un toquecito de esencia de vainilla. Conseguí esta esencia de mantecado. A ver, ajá, ahí se ve. Y le voy a colocar un toquecito de esto. Tú le colocas la esencia que tú tengas en tu casa, puede ser de vainilla, de mantecado, lo que tú tengas y te guste más. Voy a colocar un toquecito de limón que queda muy rico. Esto lo voy a guardar en la nevera mientras tanto, mientras que sale la torta, la desmoldo y se las presento. La dejé en total una hora. Miren qué pinta que tiene. Ahora voy a esperar que se enfríe para desmoldarla. Le pasé un cuchillito por los bordes como para tratar de despegarla un poquito. Sí les digo que es bien delicadita esta mezcla por lo que estaba muy aguadita. Pero bueno, vamos a ver qué tal se nos desmolda. Ok. Salió completa por lo menos. Aquí quedó, es lo que quedó pegado en el molde con el cuchillo. Y así es como quedó la torta de zanahoria. Lo que voy a estar haciendo ahora es colocarle el levado que preparé antes como que para que se vea más bonita. Y es así como quedó. La verdad tiene muy buena pinta. El bizcocho quedó muy suavecito. Bueno, solo nos queda probarlo. Y lo que les prometí aquí, bueno, aquí noté todos los ingredientes y luego coloqué las calorías por porciones. Sí, esta es la torta en total, ¿verdad? A mí me salieron 12 porciones de las cuales 12 porciones tienen 105 calorías por porción. La torta completa tiene 1260. Entonces, ustedes dividen eso por el número de porciones que saquen y saben cuántas calorías están consumiendo por porción. Aquí ya tengo mi porción. La voy a probar delante de ustedes, aunque confieso que ya he probado uno que otro migajita que ha quedado por ahí. Bueno, quiero que vean cómo se ve cuando la corten. Miren, lo suavecita que está. No quedó nada dura. Miren, esta esponjocita y súper húmeda. Les prometo que les va a encantar. Está deliciosa. Deliciosa, deliciosa. Me termino esta porción hoy y mañana desayuno con esto. No se van a arrepentir, háganla. Sin azúcar, solo ingredientes saludables. La mayoría de calorías se las aportan las almendras, pero son buenas calorías. Se las recomiendo. Y bueno, chicos, es todo por este video. Espero que les haya gustado, que les haya gustado la receta. Dejenme saber en los comentarios si la van a hacer. Y bueno, si es así, deseo que les quede muy rica. Cualquier pregunta me la dejan saber en los comentarios que con gusto les voy a responder. Les dejo un beso enorme, cuídense mucho y nos vemos muy pronto.